Y yo tengo fe, Lucia ven a mi Tú eres quien me sana Ya voy a mí, a mi colana Buso a mí, a un colana Y lo no lo sé Tú, a mi nami Jerusalén, mamá, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si, salvame Zú, nán, gishí, lalá Quien no lo sé Quien no lo sé Quien no lo sé Zú, nán, gishí, lalá Quien no lo sé